Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta idea para decorar nuestras uñas para esta Navidad. Es algo muy sencillo, pero muy bonito y le va a dar un toque diferente a tus uñas. Espero que les guste y las dejo con el video. Como siempre, vamos a comenzar aplicando una capa de esmalte transparente por todas nuestras uñas para protegerlas del color que vayamos a aplicar a continuación. Enseguida vamos a aplicar esmalte en color blanco en todas las uñas. Vamos a poner una o dos capas según las necesidades de tu esmalte. Ya ven que hay unos que no pigmentan muy bien. Ahora, con una bruchita muy delgadita o con un palillo con lo que tú te acomodes mejor, vamos a tomar un poco de esmalte en color negro y vamos a trazar una línea vertical en el centro de la uña y después vamos a poner líneas horizontales. Entonces, comenzando de abajo hacia arriba, la de abajo va a ser más grande que las demás para formar un pinito. Así vamos a hacer muchas rayitas como pueden verlo. Y en el dedo medio vamos a hacer dos esferitas. Muy fácil, solamente vamos a poner unas líneas verticales y después el círculo y ya le trazas por dentro de la esferita una línea para que se vea pues con más textura, ¿verdad? Vamos a poner una más abajo que la otra y otra más arriba. Y así de simple es de hacerlas. Ahora, en el resto de los dedos vamos a estar haciendo unos asteriscos para formar así como unas estrellitas. Y ahora con un poco de esmalte en color dorado, vamos a tomar muy poquito y lo vamos a poner en la punta del pinito para que sea como la estrellita y le vamos a dar unos toquecitos de luz a nuestros diseños que hemos hecho en el resto de las uñas. En los asteriscos que hicimos le vamos a poner también para que se vea así como el reflejo de la estrella. Vamos a poner un poquito en el contorno de las esferas. Y así según tú le vas viendo en donde más te gusta, ahí le pones un poquito para que se vea como toquecitos de luz, no de brillo. Una vez que haya secado el diseño que hicimos, vamos a dar una capa con un esmalte transparente, pero tiene un poco de glitter en color plata. Esto para que se vea así como nieve y se vea un toque más navideño. Y una vez que secó esa capita que pusimos, ahora sí vamos a sellar todo con esmalte transparente para proteger todo nuestro diseño y se realcen más los colores que pusimos. Y listo, es así como quedaría nuestro diseño terminado. Es algo súper fácil y luce muy bonito. A mí me gustó mucho cómo se ve el pinito. Espero que a ustedes también les hayan gustado. Ya saben, pueden darle el toque que a ustedes más les guste, quitarle y ponerle lo que a ustedes más les guste. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.